¿Alguna vez se han preguntado cómo es que piensa uno de los gerentes de un banco? El día de hoy tenemos una entrevista no solamente con un gerente, sino con el vicepresidente del sector justamente de retail, de ahorro, de uno de los principales bancos en el país. Así que estén muy atentos y quédense hasta el final de este video. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Cristian Arens y el día de hoy estoy muy feliz, estoy muy emocionado porque hemos logrado una entrevista con Giovanni Scarsi, que justamente es lo que les comentaba, el vicepresidente de depósitos y productos retail del banco Scotiabank. Así que es uno de los bancos principales en el país y estoy seguro que el día de hoy les vamos a aportar mucho valor. Vamos a hablar acerca del ahorro, vamos a hablar acerca de educación financiera, vamos a hablar también de cómo es que ustedes pueden manejar su dinero. Así que quédense hasta el final del video que les va a servir muchísimo. Antes de empezar quiero invitarlos a que vean la descripción de este video, donde van a ver bastantes links relevantes para ustedes, ya sean las redes sociales, ya sean los links que vamos a ir mencionando durante este video y obviamente todo lo que ustedes pueden adquirir, como los libros, los cursos y demás información para que podamos estar conectados. Así que vayan a verlo aquí abajo, también han clicado en me gusta si es que quieren más contenido de este estilo y compartan este video para poder ayudar a más personas. Y si aún no se han suscrito al canal, pues, ¿qué esperan? Vayan a suscribirse aquí abajo. Ahora sí, acompáñenme que vamos a empezar con la entrevista. Hola Giovanni, bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven Podcast. Y también vamos a estar a través de YouTube. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte. Sabemos que tienes un puesto muy, muy importante en uno de los principales bancos en el país. Así que, Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Cristian. Y nada, encantadísimo de estar aquí contigo ahora. Giovanni, este ha sido un año súper complicado. Tú que tienes muchos años de experiencia, quería preguntarte, ¿cómo es que se ha visto este año con una crisis, primero sanitaria, que conllevó una crisis financiera? ¿Cómo es que se ha visto desde el lado financiero? Bueno, la verdad que sin duda un año retador para muchos peruanos y peruanas. Sin duda, por todo lo que ha pasado, ha vuelto a salir el optimismo de todos los peruanos y peruanas alrededor de los temas económicos. Así que, nada, en general hemos visto unos meses, sobre todo en la parte más intensa de la pandemia, complicados, pero la verdad es que ya en los últimos meses vemos una franca recuperación en todos los productos, incluyendo los productos de ahorro. Así que, en general, estamos ya mirando en los últimos meses una recuperación importante en la apertura de cuentas de ahorro. Vemos a mucha más gente abriendo cuentas de ahorros, instrumentos de ahorro también, depósitos a plazo, fondos mutuos. Así que, en general, vemos una recuperación bien importante en el mercado. De hecho, justo hablamos en la introducción que tú eres, en realidad, el puesto más importante dentro del sector ahorro en el banco en el cual tú te encuentras. Y eso me lleva a hacerte otra pregunta, y es, ¿por qué es importante ahorrar? ¿Por qué consideras que es importante ahorrar? Y, de hecho, ¿cómo se ve esto desde el sector financiero, desde el punto en el cual tú te encuentras? Bueno, el ahorro es el pilar, digamos, del sistema financiero, ¿no es cierto? Acuérdate que nosotros, como sistema financiero, prestamos dinero para que las personas cumplan sus sueños, ¿no? Prestamos dinero para que cumplas el sueño de la casa propia, prestamos dinero para que te compres un auto, prestamos dinero a través de un préstamo personal para que hagas algo, estudien tus hijos, y todo ese dinero no es nuestro, ¿no? Es, nosotros lo administramos y lo conseguimos de muchas maneras, pero una de las maneras en las que conseguimos ese dinero para prestar es el dinero de nuestros ahorristas, ¿no es cierto? Es el dinero que muchas personas en el Perú, peruanos y peruanas, confían en nosotros para depositar sus ahorros y tener la posibilidad de ir cumpliendo hitos hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante ahorrar? Es eso, es porque uno es el pilar del sistema financiero, no existiría sistema financiero si no existirían ahorristas, ¿no es cierto? Y, digamos, personal y familiarmente, es la manera de ir construyendo bienestar para nosotros mismos y para nuestras familias hacia adelante, ¿no? Muchas veces hay muchísima tentación para gastar, ¿no? Es, de hecho, el sistema está hecho así, ¿no? Uno mira la televisión, mira internet, y la verdad es que lo que tienes ahí es, ¿no? Un montón de opciones para gastar. Y la verdad es que nosotros justamente lo que tratamos de hacer es tener unos productos que premien, ¿no es cierto? De manera importante, esa capacidad que tiene la gente de no sucumbir a esas tentaciones y más bien ahorrar, ¿no? Así que es difícil ahorrar, no es sencillo, ¿no es cierto? Implica disciplina, implica determinación personal, pero sobre todo implica este pensamiento de futuro, ¿no? Yo ahorro porque quiero hacer algo con esa plata a futuro. Y cuando uno mira las principales motivaciones de las personas, ahorran porque quieren juntar la inicial para un departamento, ¿no? Esa es, de hecho, de las más importantes. Ahorran porque quieren tener la posibilidad de darle a sus hijos una educación mejor que la que ellos tuvieron, ¿no? Ahorran porque ya están en una época diferente de su vida y saben que tienen que juntar para, ¿no? Su jubilación o gastos médicos más adelante. Entonces, en general hay diversas motivaciones que tienen las personas para ahorrar, pero lo importante es encontrar esas motivaciones, ¿no? Sí, y yo he visto mucho de lo que tú dices. De hecho, hay muchas personas que vienen y me dicen, Cristian, solo tengo ahorrado, no sé, voy a inventar 100 dólares, 200 dólares cuando tengo 25. Y yo siempre les digo, estás mejor que la mayoría de personas porque la mayoría de personas hoy en día tiene más deuda que ahorro, ¿no? Entonces, ¿a qué crees que se debe esto? O sea, ¿cuál crees que es el principal inconveniente de las personas al momento de ahorrar? ¿Qué es lo que podrían tal vez tener o una herramienta para poder ahorrar un poquito más? Mira, en países mucho más desarrollados que el nuestro, casi hay reglas, ¿no? Y si uno, si pones en Google, que ahora se encuentra todo, te vas a encontrar, ¿no? Que en países europeos te dicen, ¿no? A los 30 años tienes que tener ahorrados XX sueldos anuales. La verdad es que eso en Latinoamérica es un poco diferente, ¿no es cierto? No se cumple necesariamente esa regla. No somos países tan desarrollados todavía, ni con una cultura de ahorro y de previsión de futuro tan grande. Pero sin duda lo que termina pasando es que, y eso sí es importante, todas las familias y todas las personas tienen un sueño bien grande que es el de la casa propia, ¿no? Ese te diría que es el driver más grande para que una persona empiece a ahorrar. Y lo vemos en general en todos los estratos sociales. Nosotros en el sector financiero tenemos una cuenta especialmente diseñada para que la gente vaya ahorrando la inicial del que será su crédito mi vivienda para acceder a su primera vivienda, ¿no es cierto?, con ayuda del Estado. Aquí lo importante es que esa cuenta sirve para dos fines. Uno, para ahorrar la inicial, que ahora el gobierno la ha bajado a 7.5%, lo cual es espectacular, ¿no es cierto? Entonces sirve para ahorrar ese 7.5%, pero además sirve para demostrarle al sector financiero que tú, ¿no?, individuo, tienes la capacidad de ahorrar un cierto monto mensual de los ingresos que percibes, ¿no? Entonces, lo que termina sucediendo es que cuando después de seis meses tú ahorraste tu inicial, ¿no es cierto?, y demostraste que todos los meses puedes ahorrar 1.000 soles, 500 soles, 1.500 soles, el monto que puedas, finalmente, ¿no?, la institución financiera lo que va a hacer es evaluar y decir, ah, perfecto, mira, Cristian puede pagar hasta 1.000 soles de cuota, ¿no es cierto?, porque ya me demostró que en los últimos meses ha ahorrado en esta cuenta 1.000 soles mensuales. Entonces, si tanto tiempo pudo ahorrar 1.000 soles mensuales, estamos seguros que Cristian tiene la capacidad para pagar esos 1.000 soles y eso te ayuda como parte de la calificación para el crédito hipotecario, ¿no? Entonces, yo te diría que una de las razones más importantes por las que la gente empieza a ahorrar es para llegar a cumplir su sueño de la casa propia, ¿no? Y ahí nosotros, sin duda, estamos justamente para apoyarlos, ¿no? Nuestras cuentas tienen esa característica, ¿no? Pueden ser usadas para ahorrar para las iniciales y lo importante es que ese ahorro se ve y es recogido luego en la evaluación cuando uno pide su crédito hipotecario, ¿no? Entonces, te diría que es importantísimo empezar a ahorrar justamente si en algún momento alguno de nosotros quiere cumplir ese sueño, ¿no? De todas maneras, yo creo que la mayoría de personas que nos escuchan quieren cumplir esos sueños yo hace un par de años cumplí ese sueño por primera vez de comprar un inmueble y creo que hubo mucho interés por la gente así que ahora vamos a hablar de eso un poquito más adelante cuál sería el camino adecuado, cuál sería la cuenta pero yo quiero llevar la conversación por una parte que mencionaste al inicio, ¿no? Tú comenzaste a hablar de la realidad de otros países respecto al ahorro y esto me parece súper válido porque yo justo estuve viendo un poco acerca de la trayectoria de tu vida y pues has vivido en distintos países has podido experimentar distintas culturas ya estabas dentro del sector financiero cuando has estado en otros países entonces mi pregunta sería abondar un poquito en esto que decías ¿qué diferencias observas en cuanto a la cultura del ahorro en Perú versus la de otros países, ¿no? Sobre todo los que tú has podido vivir Mira, Perú es un caso espectacular de ahorros de hecho el mercado de ahorros está bien segmentado por la clase de experiencia o la clase de propuesta de valor que espera el cliente ¿ya? Entonces aquí en Perú tú tienes como tres tipos de ahorrista ¿ya? Tienes aquel ahorrista que está empezando no confía o le tiene miedo al sector financiero y hoy día ahorra literalmente debajo del colchón o ahorra ¿no? este con la plata metida en un tarrito este dentro del clóset ¿no? ahorra en su casa y no quiere ir a los bancos te dice que es porque los bancos le cobran ¿no? Oye el banco me cobra por abrir la cuenta el banco me cobra mantenimiento el banco me cobra por las transacciones el banco me cobra por sacar plata del cajero el banco me cobra por todo y la verdad es que nosotros aquí en Scotiabank escuchamos eso y diseñamos un producto que justamente atiende a las necesidades de ese pedazo de las personas y dice oye yo te voy a diseñar un producto que de hecho se llama la cuenta free ¿no? y se llama cuenta free justamente porque no cobra nada ¿no es cierto? entonces diseñamos este producto especialmente hecho para ese pedazo del mercado ¿no? entonces si hay una persona que quiere abrir una cuenta en un banco que quiere tener la seguridad de tener ¿no? su plata en un banco protegida a buen recaudo ¿no? tiene la posibilidad de abrir una cuenta free que te da una tarjeta de débito ahora además una tarjeta de débito contactless ¿no? es decir que permite los pagos sin tener que digitar la clave simplemente tocando el POS pero sobre todo en una cuenta que no te cobra nada entonces hay una parte cristiana del mercado que busca eso ¿no? que busca una cuenta transaccional ¿no? ese es el mercado transaccional es el mercado en el que tú quieres una cuenta para mover libremente tu dinero ¿no? y utilizar de la manera más conveniente tu dinero utilizar Plin utilizar las transferencias por el app utilizar los cajeros pero finalmente no te cobra nada ¿no? ese es un primer digamos pedazo del mercado y muy importante de hecho es una parte importante del mercado el segundo la segunda parte del mercado ahorrista en el Perú es un es increíble tiene ya unos años que es el mercado de ahorrar para ganar es el mercado que le gustan los sorteos y eso en el Perú es fuertísimo ¿no? entonces es el mercado que le gusta ahorrar y por ahorrar su plata tiene opciones para ganarse algo ¿no? y ahí es donde nosotros tenemos la super cuenta de Scotiabank que es justamente una cuenta que te permite por cada sol que ahorras ¿no? vas ganando opciones y estas opciones te permiten ganar 5.000 soles todos los días todos los días sorteamos 5.000 soles para un solo ganador y además sabemos que la gente ahorra para el sueño de la casa propia sorteamos un departamento ¿no? de hecho un departamento de Edifica que es una de las inmobiliarias más importantes del país y sorteamos un departamento cada seis meses entonces esa segunda cuenta va al segundo tipo de ahorrista el segundo tipo de ahorrista es aquel que dice oye yo tengo un excedente lo quiero ahorrar pero quiero ver si me gano algo ¿no? entonces esa es la categoría de ahorrar para ganar y la verdad es que ahí estamos muy contentos con la super cuenta es un producto que lanzamos exactamente Cristian hace un año lo lanzamos de hecho el 18 de diciembre del año pasado y fíjate que en 12 meses ¿no? se ha posicionado muy fuerte en el mercado y estamos muy contentos con lo que está haciendo la super cuenta y el tercer tipo de ahorrista es ese ahorrista un poquito más sofisticado que dice oye yo tengo un excedente quiero ahorrar pero quiero que me den el mayor retorno por ese ahorro o sea es es la categoría que nosotros le llamamos de alta rentabilidad ¿no? es el ahorrista que dice oye yo tengo plata la quiero ahorrar pero necesito que rente ¿no? que me devuelva la mayor cantidad de intereses ¿no? y ahí nosotros tenemos la cuenta Power ¿no? y la cuenta Power tiene dos ventajas ¿no es cierto? hoy día tiene una buena rentabilidad pero además tiene libre disponibilidad de los fondos porque es una cuenta de ahorros ¿no? entonces a diferencia de un depósito a plazo donde puedes tener una alta rentabilidad pero tiene disponibilidad de los fondos si en algún momento tienes que sacar la plata te la llevas se pagan los intereses hasta ese día y se acabó entonces te diría que esa es la diferencia del Perú ¿no? los otros mercados yo no los conozco tan a profundidad pero es bien divertido cuando uno mira el mercado de ahorros en el Perú se ve bien marcado este tres ¿no? estos tres tipos de ahorristas sin duda hay gente que tiene las tres cuentas ¿no? este porque porque quiere un poco de cada una pero en general cuando los miras por separado hay estos tres tipos de ahorristas ¿no? el que quiere ahorrar y que no le cobren nada y para eso está la cuenta free el que quiere ahorrar y quiere ganarse un premio y para eso está la super cuenta y el que quiere ahorrar y quiere alta rentabilidad y para eso está la cuenta pago entonces la verdad es que justamente nosotros nos sentimos bien contentos porque hoy día tenemos ¿no? este portafolio con las tres cuentas disponibles para ahorrar para cualquier tipo de ahorrista ¿no? a mí a mí me parece excelente lo que me comentas porque yo tengo muchos grupos yo tengo mucho contacto con personas que justamente están en este camino del ahorro de la inversión de la educación financiera que es todo un proceso y creo que han diseñado o sea ahora que tú me cuentas yo nunca lo había visto desde el punto de vista del banco ¿no? y por eso me parece tan entretenida y tan informativa esta conversación pero creo que tienes toda la razón creo que ustedes han diseñado bien sus productos pensando en el usuario ¿no? porque así como tú lo comentas yo también he podido ver que hay muchas personas que justamente están en esos tres sectores en el que no quieren gastar nada o tienen un poco de miedo a los bancos porque piensan que son el peor enemigo cuando yo siempre he dicho que son en realidad si sabes usar los instrumentos y leer lo que te ofrecen son un gran aliado entonces yo creo que justamente esa es la importancia de la educación financiera de poder difundir esta clase de de contenido y entrando un poco más en contexto a lo que está pasando en en Perú acaban de de promulgar un un retiro nuevo de la AFP un retiro nuevo del del fondo privado de pensiones entonces estamos ahora en diciembre diciembre del 2020 y pues como todos los diciembres es un mes de mucho mucho gasto entonces ¿qué es lo que qué es lo que tú recomiendas y cómo podría una persona por ejemplo abrir su cuenta en una de estas opciones que ustedes ofrecen ¿no? sí claro que sí mira efectivamente se ha promulgado ¿no? una nueva liberación de hasta cuatro buites ¿no? para tres públicos específicos ¿no cierto? personas que tienen 12 meses sin aportar a la AFP lo cual quiere decir que tienen 12 meses de desempleo por lo menos en el sector formal personas que lamentablemente hayan sido diagnosticadas con algún tipo de enfermedad oncológica ¿no? o personas que no hayan aportado en octubre es decir que tengan ¿no? un desempleo reciente ¿no? en cualquiera de esos tres casos pueden retirar hasta cuatro buites ¿no? y para eso es bien importante elegir el banco donde uno quiere recibir esa liberación de su AFP ¿no? entonces nosotros aquí en Scotiabank tenemos todas estas cuentas las cuales pueden ser abiertas desde la comodidad de tu casa no tienes que venir al banco para abrir una cuenta y eso es algo bien bien importante ¿no? todas nuestras cuentas se pueden abrir digitalmente a través del app de Scotiabank o a través de la página web de Scotiabank y no necesitas ser cliente previamente nuestro ¿no? de hecho nos ha pasado muchísimo la última liberación que muchas personas que no eran clientes nuestros decidieron ¿no? recibir el retiro de su AFP con nosotros principalmente presos porque les gustaba por ejemplo la cuenta free ¿no? que era la cuenta que no te cobra absolutamente nada ¿no? entonces en esta ocasión estamos también ya preparados tenemos ya cerrados todos los protocolos y los procedimientos con la asociación de AFPs ¿no? para estar listos de hecho el 9 es probable el 9 de diciembre es probable que arranque la inscripción en la página de la asociación de AFPs la inscripción para el retiro de hasta 4 ITs y el procedimiento es bien sencillo lo único que tienen que hacer es entrar y poner su cuenta de Scotiabank y nosotros nos encargamos del resto nosotros nos encargamos de hablar con su AFP y de recibir los fondos y dejárselos disponibles ¿no? en su cuenta y si todavía no son clientes de Scotiabank más fácil aún ¿no? desde la comodidad de su hogar en su trabajo ¿no? durante sus desplazamientos en cualquier momento a través de la app o la web pueden abrir una cuenta con nosotros son pasos muy sencillos y de manera muy rápida automáticamente les abrimos su cuenta les damos su número de cuenta y con ese número de cuenta lo ponen en el portal del retiro de AFP y listo buenísimo Giovanni a mí me parece excelente que puedan dar esas facilidades y que realmente aproveche cada uno según su perfil de inversionista o en este caso de ahorrista y ya para ir terminando nos quedan un par de preguntas que no quería dejar de hacerte y es primero ¿qué consejo le darías a alguien que aún no tiene una cuenta para poder ahorrar su dinero o para poder ahorrar más dinero ¿no? ¿hay algún consejo puntual que quieras darles? claro que sí Cristian gracias por la pregunta mira yo te diría que el primer consejo es que empiecen a ahorrar ¿no? eso es lo más importante en algún momento de nuestras vidas tenemos que tomar la decisión de empezar a ahorrar y ese momento es hoy así que aquí en Scotiabank tenemos los mejores productos para los clientes para que empiecen a ahorrar de esta manera tenemos nuestra cuenta free que es la única cuenta en el Perú que no te cobra absolutamente nada no cobra por retirar el cajero no cobra por retirar de ventanilla no cobra por hacer sus transacciones a través del app o de plin ¿no? así que aprovechen la verdad es que la cuenta free está buenaza también tenemos la super cuenta de Scotiabank y la super cuenta te da imagínate un sorteo de 5000 soles diarios para un solo ganador todos los días del año los 365 días hay sorteo de 5000 soles para un solo ganador y además sorteamos un departamento cada 6 meses de hecho el siguiente sorteo es la tercera semana de enero del 2021 ¿no? así que la super cuenta también está buenaza y finalmente para los que buscan alta rentabilidad por sus ahorros tenemos nuestra cuenta power así que si alguien quiere ganar buena rentabilidad por sus ahorros esa es su cuenta ¿no? y finalmente Christian en estas épocas de retiros de AFP la verdad es que diseñamos un producto que se llama la cuenta intangible de Scotiabank ¿no? y la verdad es que el producto sirve obviamente para recibir el retiro de hasta 4 buites de las AFPs pero y de manera la verdad que muy rápida y simple pero la verdad es que dijimos oye para todas estas personas que están en este momento pensando en retirar este estas 4 buites de su AFP ¿qué más les podemos dar? y la verdad es que decidimos darle 3 cosas bien importantes ¿no? para todos aquellos que escojan Scotiabank como su banco para retirar su AFP van a recibir 3 cosas adicionales primero entran al sorteo de los 5000 soles diarios imagínate 5000 soles diarios entran al sorteo lo segundo es que van a entrar al sorteo del departamento de la tercera semana de enero del 2021 así que ese departamento nuevecito de edifica entran al sorteo la tercera semana de enero del 2021 y finalmente tenemos 5 ganadores de un sueldo anual de hasta 3000 soles ¿no? así que imagínate tenemos 5000 soles diarios tenemos el sorteo del departamento de enero ¿no? y tenemos 5 ganadores de un sueldo anual de hasta 3000 soles así que Christian estamos segurísimos ¿no? que muchas de las personas que nos están viendo ¿no? clientes del banco también van a elegirnos para recibir su AFP y con esa plata que reciben del AFP empiecen a ahorrar con nosotros así que eso te diría Christian y justamente ya para ir terminando porque me parece excelente como han pensado esto en el usuario en los perfiles que existen pero hay hay una pregunta que yo no quiero dejar de hacer porque como tú bien sabes y como lo hemos conversado hay muchas personas que aún le tienen miedo a los bancos a veces lo han tomado como el enemigo cuando en realidad yo creo que es todo un tema de educación financiera de poder informarte de los productos de poder realmente cada uno de nosotros estar al tanto de lo que está sucediendo para poder optar por las mejores decisiones entonces en líneas de lo que te estoy diciendo alineado a esto ¿cómo es que Scotiabank puede por ejemplo aportar a la educación financiera? ¿cómo es que ustedes están sumando a aportar en este tema? Mira bien importante yo te diría que desde tres desde tres aspectos ya uno el lanzamiento de print ¿no? eso es importantísimo ¿no? estamos tratando de que de digamos de ganar una guerra al efectivo ¿ya? ¿y por qué es importante ganarle al efectivo? porque cuando tú tienes efectivo ¿no es cierto? literalmente no sabes en qué gastas tienes 100 soles y de pronto ¿no? hay 80 y de pronto 50 y de pronto 30 y de pronto se fueron los 100 soles y dices ¿pero en qué me gasté los 100 soles? y la verdad es que tienes que acordarte ah sí le di 10 a la persona que me ayuda con esto o 10 mientras que cuando tú tienes el todo en tu app o en la web queda registrado exactamente en qué gastaste ¿no es cierto? entonces eso para nosotros por ejemplo es bien importante ¿no? hoy día tenemos esta solución de Plin que te permite hacer transferencias instantáneas ¿no? a cualquier persona ¿no? a través del teléfono celular es es rapidísimo ¿no? y la ventaja que tienes es que tú puedes entrar todos los días o todos los meses o todas las semanas y mirar oye yo tenía 100 ¿y cuánto queda? 50 perfecto ¿en qué me gasté los otros 50? y vas a encontrar el detalle de en qué gasté eso es bien importante ¿ya? una de las primeras cosas en educación financiera es saber en qué gastas porque la única manera de ahorrar es determinar qué puedes dejar de gastar y eso que dejas de gastar termina convirtiéndose en tu ahorro entonces una de las herramientas más importantes digamos de para finanzas personales es identificar realmente en qué gastas y la mejor manera de identificar en qué gastas es usar la tecnología ¿no? y hoy día la verdad es que a través de la web o Plin nosotros te podemos decir exactamente a quién le pagaste a quién le transferiste qué gasto hiciste qué compraste y al final del mes tú puedes ver y puedes decir oye debí o no debí ¿no? hacer tantas compras o tantos gastos veo qué puedo dejar de hacer y eso se convierte en mi ahorro ¿no? entonces hemos puesto a disposición de todos nuestros clientes estas plataformas ¿no? Plin más el app más la web para que justamente puedan utilizarlos y no usar el efectivo de todas maneras yo estoy estoy de acuerdo con lo que dices la información es muy importante el primer paso siempre es el autoconocimiento y saber por supuesto cuál es tu situación actual ¿no? para poder gastar menos dinero ahorrar más dinero y pues comenzar a invertir también así que Giovanni muchas gracias ¿hay algo que te gustaría añadir para terminar esta esta conversación? ¿algo que quieras mencionar? no simplemente Cristian darte las gracias decirle a todas las personas que te siguen que es importante ahorrar ¿no? para cualquier cosa es decir cada uno tiene que determinar el sueño o aquella cosa que lo motiva por la cual quiere ahorrar normalmente son cosas que nos hacen estar a nosotros o a nuestras familias mejor y cuando piensen en ahorro piensen en Scotiabank tenemos aquí una serie de cuentas bien pensadas y diseñadas para cada una de sus necesidades entonces no si no quieren pagar nada y no quieren que les cobren nada la cuenta free si quieren ganarse 5.000 soles diarios o quieren ganarse un DEPA cada 6 meses la super cuenta y si quieren alta rentabilidad pero además disponibilidad de su dinero la cuenta paga los esperamos y estamos segurísimos que nuestros productos los van a poder acompañar y servir de la mejor manera muchas gracias Giovanni y nos vemos en la siguiente chau chau listo cuídate chau chau bueno amigos eso fue todo por hoy espero que realmente hayan disfrutado de este momento de toda la información que les hemos podido dar si es que fue así recuerden suscribirse a mi canal se los voy a dejar aquí también suscribirse a mi nuevo canal de podcast que lo voy a dejar aquí y un par de videos relacionados para que puedan seguir haciendo que su dinero trabaje por ustedes siempre recuerden el dinero es un excelente escravo pero un pésimo amo nos vemos en la siguiente chau chau